Adiós, fama mía Adiós, caminos que he recorrido Río, montes y cañadas, la pibra donde he nacido Si no volvemos a vernos, tierra querida Quiero que sepas que al irme dejo la vida Adiós Al dejarte, pampa mía, ojos y alma se me llenan Con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos y el sollozar de viguelas Que me alegraron a veces, mientras me hicieron llorar Adiós, fama mía Me voy, camino de la esperanza Adiós, camino que he calopado Sendan lomas y quebradas Un lugar donde soñaron Si no volver a tu suelo Cuando presienta que mi alma escapa Como palomas y el cielo Adiós Adiós Al dejarte, pampa mía, ojos y alma se me llenan Con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos y el sollozar de viguelas Con el canto de tus vientos y el sollozar de viguelas Que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Adiós Adiós Pampa mía Pampa querida Adiós 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 Gracias. Gracias.